Buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá para brindar más detalles sobre lo que anunciara ayer el ministro Sergio Massa en el marco del programa de fortalecimiento del ingreso de las familias argentinas. Hola jubilados y pensionados de ANSES. La directora de la entidad Fernanda Raberta dio detalles importantes sobre los nuevos bonos para jubilados y pensionados de ANSES que se entregarán a partir de septiembre. Además de los bonos para jubilados y pensionados habló en general del programa de apoyo a las familias argentinas de las nuevas ayudas para la asignación universal por hijo e hizo referencia a los bonos de 60 mil pesos que cobrarán los trabajadores formales. Te agradecemos por estar viendo este video y te pedimos que puedas compartirlo con tus contactos y nos ayudes a que más personas puedan verlo para que puedan aclarar las dudas que tengan. Nos encantaría que puedas dejar tus impresiones en los comentarios debajo de este informe y que nos ayudes poniéndonos un me gusta que para vos es gratis y a nosotros nos ayudas un montón. Así comenzó Fernanda Raberta hablando de los nuevos bonos. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá para brindar más detalles sobre lo que anunciara ayer el ministro Sergio Massa en el marco del programa de fortalecimiento del ingreso de las familias argentinas. Nos vamos a referir a las políticas que tienen que ver con jubilados y pensionados, con mamás de la asignación universal por hijo y en relación a los trabajadores formales. En primer lugar les vamos a hablar a los jubilados y pensionados de la Argentina. Ustedes saben los más de 7 millones 400 mil jubilados y pensionados van a tener un aumento de más del 23 por ciento en su haber en el mes de septiembre producto de la fórmula de movilidad. Pero además 5 millones 100 mil jubilados y pensionados que tienen hasta un haber mínimo van a recibir un refuerzo. 27 mil pesos ya habíamos anunciado en forma de bono y ahora se le refuerzan 10 mil pesos más. De tal manera un jubilado o una jubilada de la mínima van a tener además del aumento en su haber 37 mil pesos de refuerzo extra en el mes de septiembre, de octubre y de noviembre. 37 mil pesos en septiembre, 37 mil en octubre y 37 mil en noviembre. De esta manera los jubilados de la mínima van a estar cobrando arriba de 124 mil pesos. Y de esta manera también contarles que el aumento interanual va a ser del 147 por ciento para poder seguir cuidando el bolsillo de los jubilados y las jubiladas de la Argentina. La directora de ANSES también hizo referencia a los cambios en las devoluciones del IVA para las compras con tarjeta que hacen los jubilados y pensionados. Si sos jubilado o pensionado podés obtener este tipo de beneficios siempre que en tus compras uses las tarjetas de débito para pagar en los distintos comercios. Además contarles que hasta ahora había una devolución por el consumo con tarjeta de débitos, una devolución del IVA que era hasta 4 mil pesos, ahora va a ser hasta 18 mil pesos. De esta manera ampliamos y protegemos también el bolsillo de los jubilados y de las jubiladas. También hizo referencia a los créditos para jubilados y pensionados los cuales se siguen otorgando y van a seguir vigentes para que más personas puedan acceder a ellos. Recordamos que las tasas de los mismos son las más bajas del mercado, por lo cual los hacen muy convenientes para poder aprovecharlos si hay alguna urgencia de por medio. Esto fue lo que dijo Roberta al respecto. También contarles que sigue vigente la política de créditos para los jubilados y jubiladas. Hasta la fecha ya hay más de 600 mil jubilados y pensionados que han accedido a un crédito con una tasa subsidiada del 29% de créditos de hasta 400 mil pesos. Esta política sigue vigente y por supuesto se accede a través de un turno asistiendo a la oficina ANSES más cercana del domicilio. Acá queremos decir que en ningún momento se habló de la tarjeta alimentar, algo que estamos permanentemente solicitando desde este canal que se aplique a jubilados y pensionados como se lo está haciendo para otros beneficiarios. Debemos decir que sería un muy buen instrumento para que jubilados y pensionados puedan tener acceso a productos básicos de alimentación y puedan usar sus saberes para otros gastos mensuales que son muchos. Ya que las magras jubilaciones que reciben, más los aumentos diarios productos de la inflación y la devaluación de la moneda, hacen que se complique la llegada a fin de mes de una manera más tranquila. Por eso desde este espacio insistimos con que se haga realidad el pago de una tarjeta alimentar para los jubilados y pensionados. Si estás de acuerdo con nosotros déjanos un me gusta y escribí en los comentarios tu apoyo. Dicho esto, seguimos escuchando lo que dijo Fernanda Raberta a continuación. En relación a las políticas para las mamás de la Asignación Universal por Hijo, contarles que en el mes de septiembre las 2.400.000 mamás que tienen Asignación Universal por Hijo van a tener un aumento del 23,2%. Pero además aquellas mamás que tienen chicos de hasta 14 años, que son mamás de la Asignación Universal por Hijo, que son acompañadas por un refuerzo alimentario, por el programa alimentar, van a tener un aumento en ese programa. ¿En qué consiste este aumento? Bueno, las mamás que tienen hasta un hijo tendrán un aumento en el programa alimentar de 22.000 pesos, las que tienen dos hijos tendrán un aumento de 34.500 pesos y las mamás que tienen desde tres hijos en adelante 45.500 pesos. La Asignación Universal por Hijo, que está un poquito más de 17.000 pesos por cada uno de tus hijos y de tus hijas, además el programa alimentar con esos montos que acabo de referir, seguramente más tarde la Ministra de Desarrollo Social hablará más sobre la implementación de esta medida. Asimismo, habló de los distintos aumentos que recibirán los chicos que estén en el programa de becas PROGRESAR. Por supuesto también, volver a contarles que los chicos y chicas que tienen 16 y 7 años, que tienen un socio económico, que pasa los indicadores para poder tener una beca del PROGRESAR, han recibido un aumento en la beca del PROGRESAR y por lo tanto cobran 20.000 pesos por mes a partir del mes de septiembre también. Seguidamente habló de una nueva línea de créditos que se dará a trabajadores que tengan ingresos inferiores a 700.000 pesos. A continuación, te dejo con la directora de ANSES para que escuches los detalles. Finalmente les queremos contar a los trabajadores formales de la Argentina que vamos a presentar una nueva línea de crédito orientada al consumo, pero que además tiene el objetivo de desendeudar a las familias argentinas. Esa deuda con tarjeta de crédito que es para trabajadores que tiene un ingreso hasta 700.000 pesos, aquellos trabajadores que no pagan impuesto a las ganancias, que es un crédito de hasta 400.000 pesos que se va a devolver en 24, 36 y 48 cuotas y que tiene una tasa subsidiada del 50%. La forma en que vamos a instrumentar el acceso a este crédito lo vamos a estar contando en esta semana, de tal manera que en septiembre ya pueda estar a disposición esta nueva línea de créditos que tiene que ver con seguir cuidando el bolsillo de las familias argentinas. Y esto es todo lo que dijo Fernanda Raberta con respecto a los anuncios. De todos modos según dijo el ministro de economía Sergio Massa días atrás, se seguirán dando anuncios todos los días, será cuestión de esperar para saber todo lo nuevo que pueda venir, y ver si alguno de estos nuevos anuncios trae nuevos beneficios o novedades para los jubilados y pensionados. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita si sos de los primeros en saber cuando subimos nueva información. A continuación, te dejo un video importante para que veas acá en pantalla, haz clic y te veo del otro lado.